En el embarcadero de la playa norte es poca la demanda de pescado que se registra actualmente. Aunque hay mucho producto, los pescadores del embarcadero, ubicado en esa área de playa de Mazatlán, indican que las ventas son bajas. Situación propia de la fecha, ya que señalan será hasta la temporada vacacional de verano, cuando mejoren las ventas como ocurre generalmente en ese periodo. Se indicó que en cuanto al consumidor local, son ellos quienes han permitido que los vendedores lleven el sustento familiar día con día, adquiriendo los productos del mar que se ofrecen en playa norte. Los precios del pescado oscilan entre los 50 y los 80 pesos el kilo entre las especies que se ofertan en el lugar, como la sierra, curvina, pargo y mojarra.